eso no es nada eh Bernita esta es la mas bajita esta es la mas bajita de todas es como deportivo duele abran los brazos ok, mas verde, mas de uno mas de uno se va a acabar la pila solamente tienes quítale una, dos, tres no lo pienses, no lo pienses solo ahorita una, dos tres perla no, no si se acaba la pila ya sabemos quien tuvo la culpa una perla no lo pienses son como dos metrilos no queremos regresar a las nueve de la noche una dos tres no nada no 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 no